¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Pues bien, quiero presentarles este tema bastante interesante y es la carrera de leches a Mad y luego a Madness. ¿Qué quiere decir con esto? Acuérdense, Mad, la destrucción mutua asegurada y Madness es la locura. Es un artículo de George Forrest Smith a través del Instituto Mises. Y ojo con esto. Abre con una frase de J. Robert Oppenheimer diciendo, mira, no hay secretos sobre el mundo de la naturaleza, hay secretos sobre los pensamientos y las intenciones de los hombres. Y es que no fue gran cosa, fue solo una carrera de leche, así dice él. Así lo comentaba también Paul Tibbers Jr., piloto de la Enola Gay en el B-29 Super Fortress estadounidense. Esto al describir este viaje a Hiroshima, Japón el día 6 de agosto de 1945. Este cargamento esa madrugada era un instrumento atómico llamado Little Boy, que también fue uno del bombardeo mayor de Thomas Firby lanzado cuando el avión estaba directamente sobre la ciudad. 43 segundos después, y ante la mirada del piloto y la tripulación Little Boy, esto explotó en el aire. Y una vez concluido su trabajo, el Enola Gay regresó a la base de la isla Tinian, sí, solamente una carrera de leche. Otros le vieron de otra manera. El corresponsal de guerra, que era John Hersey, publicó un largo artículo para el New York Times el 23 de agosto de 1946. En este detallaba la experiencia de quienes estaban lo suficientemente lejos del centro de la explosión como para tener recuerdos. Y aquí no hay vueltas de tuerca. Mientras la señora Nakamura observaba a su vecino, todo se volvió más blanco que nunca. No se dio cuenta de lo que estaba pasando al vecino. Este reflejo de una madre la hizo avanzar hacia sus hijos. Había dado un solo paso. La casa estaba a 1,350 yardas, o tres cuartos de milla del centro de lo que ocurrió. Y cuando algo la levantó, pareció volar hacia la habitación contigua por encima de la plataforma elevada para dormir, perseguida por partes de su casa. En caso de que seas una visitante de otra galaxia y encuentres esto perturbador, la mayoría de los habitantes de la Tierra creen que esta misión de Little Boy fue un acto de misericordia. Según las matemáticas aceptabas, este, eliminación en masa e instantáneo, salvaba vidas. Porque tan fuerte era la creencia de que este instrumento de plutonio, el Fatman, se lanzaba el día 9 de agosto en Nagasaki. Esto eliminó la última vez que se hizo un instrumento nuclear, fue utilizada en una intervención por la democracia. Pero mientras tanto, el día 8 de agosto, la Unión Soviética había declarado también la guerra a Japón. Asaltaron Manchuria ocupada por los japoneses, con 1,6 millones de tropas. La actitud japonesa de luchar hasta el final se debilitó. El emperador Hirohito anunciaba la rendición de Japón el 15 de agosto, seguido de la rendición formal a bordo del USAID Missouri del 2 de septiembre. Y como los primeros en inaugurar una guerra nuclear, la tripulación de Lenola Gay habían hecho su trabajo tal como se les había ordenado. La mayoría de ellos coincidían en que estaban a salvo sus vidas. Pero incinerar una ciudad llena de gente como ejercicio para salvar vidas necesitaba desesperadamente un contexto. Estos visitantes galácticos estarían confundidos, pero aquí en la Tierra era claramente necesario ponerle fin rápidamente a un enfrentamiento sangriento que los humanos llamaban guerra. El operador del radar Joe Stiboric recordaba en silencio atónito en este vuelo de regreso a Titinian, atravesado por el estallido, Dios mío, ¿qué hemos hecho? decía. Y es que, si tienes una superarma, no te sirve de nada si no tienes el valor para usarla. Estados Unidos se vio obligado a desarrollar una por temor a que Alemania ya estuviese trabajando en la propia. La forma en la que se debía utilizar variaba entre los que estaban en la cima de la cadena alimenticia, como lo escribía Ralph Raico. Mira, los altos oficiales militares de Estados Unidos como Eisenhower o MacArthur condenaron los atentados como bárbaros e innecesarios. De hecho, Dwight D. Eisenhower creía que Japón ya estaba derrotado y que arrojarla era completamente innecesario. Japón en ese mismo momento, antes de Hiroshima, estaba buscando alguna forma de poderse rendir con la mínima pérdida de prestigio. Pero Truman dictó sentencia. Fue su decisión. Se salvaron medio millón o más de vidas estadounidenses si se pudiera evitar esta intervención planeada por Estados Unidos. Y sin embargo, aquí como lo señalaba Raico, esa estimación era casi el doble del total de muertos estadounidenses en todos los teatros de operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Quien estaba comprobando estas matemáticas, bueno, intentaron evitar el ataque nuclear. Y en la conferencia de Potsdam en Alemania, el 17 de julio al 2 de agosto del 45. Truman emitió esta declaración apoyada por Gran Bretaña y por China, en la que le exigía la rendición incondicional de Japón, de lo contrario ordenarían la devastación inmediata y total de su patria. Pero no mencionaban la horrible prueba de Trinity. De 21 kilotones el día 16 de julio, ni los planes de la Unión Soviética para invadir Manchuria. Tampoco dijeron a los japoneses que su emperador estaría a salvo de ser procesado como criminal de guerra. Una revelación completa bien pudiese haber impulsado a Japón a rendirse sin la invasión estadounidense y sin haber lanzado estos instrumentos. Los científicos que habían trabajado en este proyecto Manhattan, ellos tenían una opinión muy diferente sobre la convención de atacar Japón. El comité de Frank, encabezado por el físico James Frank, ganador del premio Nobel, se oponía a un ataque sorpresa contra Japón. Y lo que él recomendaba en cambio era la manifestación de la zona deshabitada. En esto plantearon también una cuestión de la confianza. ¿Cómo se alinea la ética benévola de Occidente con la eliminación en masa nuclear? ¿Era posible que Estados Unidos obtuviese la reputación de superar a Alemania en atrocidades, como le preguntaron al secretario de guerra, Henry Stinson y a Truman? Bueno, Robert Oppenheimer, que fue el director del laboratorio del Álamo del proyecto Manhattan y su equipo, coincidieron en que, lo que respectaba la bomba, no vemos ninguna alternativa aceptable al uso militar directo. Pero la sentimos, este sentimiento de euforia de Oppenheimer tras Trinity y lo que sucedió en Hiroshima tres semanas después, cambió después del bombardeo de Nagasaki, considerado innecesario desde la perspectiva militar, y por el contrario, estaba destrozado por los nervios después del segundo ataque el 9 de agosto de 1945, y angustiado por los crecientes informes de las víctimas. Y así, la mañana del 25 de octubre de 1945, este padre de la bomba atómica se había reunido con el presidente Harry Truman en el despacho Oval. Señor presidente, tengo sangre en mis manos. Esto espetó a Oppenheimer, a lo que Truman, en una versión de la historia y en la película del 23, le ofrecía burlonamente un pañuelo. Oppenheimer, que admitió ser compañero de Rusia del Partido Comunista y que fue acusado a menudo de serlo, veía un futuro dominado por superarmas mil veces más poderosas que la atómica, sobre todo, lo que quería era controlar el desarrollo de las armas nucleares, evitando una carrera armamentista con los soviéticos, pero esta carrera ya estaba en marcha. Después de que los conflictos alemanes dividiesen aproximadamente el átomo de uranio en el 38, el físico húngaro-alemán Leo Slyzard, él estaba preocupado profundamente por la idea de que Hitler obtuviera primero este instrumento atómico y que comenzara a hacer sonar las alarmas entre sus contactos personales. Tanto Slyzard como Albert Einstein se habían sentido tan perturbaros que escribieron una carta a Franklin D. Roosevelt en 1939, donde lo instaban a iniciar un programa en Estados Unidos entre físicos que trabajaban en reacción en cadena y Slyzard, según su biógrafo, habían trabajado frenéticamente para iniciar la carrera armamentista que tanto temían. Pero el caso de Estados Unidos, esta carrera es una de sus características más notorias. Truman nunca había oído hablar del Proyecto Manhattan hasta que asumió el cargo y pensaba que los soviéticos nunca la alcanzarían. Y sin embargo, Stalin, con sus espías del Proyecto Manhattan, le llevaba mucha ventaja. En Potsdam, tras enterarse de este éxito de Trinity, Truman se acercó a Stalin después de la reunión y le dijo que Estados Unidos tenía una nueva arma de una fuerza destructiva inusual. Stalin mantuvo una cara de póker al responder, en efecto, bien por ti. Según el intérprete ruso de Truman, Charles E. Bolin, años después, el mariscal soviético Gregory Sukov en sus memorias revelaba que esa noche Stalin ordenó que se enviase un telegrama a quienes trabajaban en la bomba atómica en Rusia para que se apresuraran con el trabajo. Y así, el reinado de la locura absoluta. Esta cantidad de fuerza destructiva que necesitaban las superpotencias para mantener la disuasión había variado a lo largo de las décadas. Y aunque según un estudio del 2012, este boletín de científicos atómicos, solamente 100 detonaciones nucleares del tamaño de las que afectaron Hiroshima y Nagasaki marcarían el comienzo de un invierno nuclear planetario que haría bajar las temperaturas por debajo de la pequeña edad de hielo de 1300 a 1850. La pequeña edad de hielo se caracterizaba por una hambruna generalizada y según el cuaderno nuclear del Boletín de Científicos Atómicos, en 2023 el Departamento de la Defensa tenía 3708 jivas nucleares, mientras que Rusia a principios de 2022 tenían 4477 jivas nucleares. Así que las armas del fin del mundo de hoy superan con creces a las del pequeño niño que eliminó a unas 70 mil personas, la mayoría de ellos civiles. El mundo está viviendo con esos instrumentos nucleares que cada vez son más poderosas durante tanto tiempo que ya no despiertan la tensión que merecen. Hay un puñado de señores supremos de Estados Unidos de dudosa conciencia que decidirán si usted está vivo en el próximo segundo o si irá a la deriva como un hojin en la chimenea. Durante la reunión informada de 1950, Enrico Fermi, el destacado físico y miembro del proyecto Manhattan de Chicago, él planteó la pregunta que desconcertó a los colegas científicos. ¿Dónde está todo el mundo? Y él se refería a la contradicción entre la aparentemente alta probabilidad de que surgiese inteligencia extraterrestre y la falta de evidencia de su existencia. Específicamente daba a que nuestro sistema solar es bastante joven en comparación con el resto del universo, que es aproximadamente 4.500 millones de años en comparación con los 13.800 millones de años del universo. Y estos viajes intraterrestres pudiesen ser bastante fáciles de lograr si se le daba suficiente tiempo y donde la Tierra ya debería de haber sido vista por extraterrestres. Desde entonces casi todo el mundo ha respondido una respuesta, una que me parece escalofriante y es esta. Si se le da suficiente tiempo, la vida inteligente se autodestruye. Es una hipótesis que, por su naturaleza, impide su validación. ¿No? Pues ahí está, amigos. ¿Ustedes cuánto tiempo creen que nos quede si seguimos en este tema? ¿Rusia ya va a empezar otra vez a producir estos instrumentos de corto y mediano alcance por lo que está haciendo Estados Unidos? 2019, Donald Trump dice, nos salimos de este tratado porque obviamente a petición y a presiones internas esto le solicitaron. ¿Pero qué pasa después? Porque, pues, Rusia estaba firmado con este acuerdo, no producir estos armas. ¿Qué está pasando ahora que están colocando todo esto en varias partes de Europa y lo que viene para Finlandia también? Pues, dijo Rusia, vamos a empezar a producirlas de nuevo. Y nos acercamos a esto. Mad. Para la Gran Humana MX, se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son, sean empáticos, amigos. Si les gustó el videoprograma, déjame un pulgar para arriba, compartan en sus redes sociales, si ustedes están en la posibilidad de apoyar este canal, suscríbanse a este o también pueden hacerlo a través de un super chat, un super sticker, uniéndose aquí abajito con un botoncito que dice Miembros del Canal. Gracias a todos, a mis mecenas de Patreon se los agradezco también. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Compartan en sus redes sociales, suscríbanse, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien.